Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen vespertino de Noticieros Garza Limón, hoy 2 de septiembre del 2009. Nueve presuntos integrantes del cartel de los Beltrán Leiva, que participaron en un enfrentamiento con el ejército de Acapulco Guerrero, fueron internados en el penal federal de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, en cumplimiento de una orden de aprehensión, librada por un juez federal. El juez primero de distrito de Nayarit ordenó el traslado al penal de Chimpalcingo de 12 presuntos colaboradores de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leiva, luego de que se les encontró culpable de proporcionar información de las investigaciones que hacía el asiedo contra miembros de dichas bandas delictivas. En su visita por Durango, el excandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador advirtió que enviará un presupuesto federal para el 2010 y así abatir la crisis, además de que reiteró su creencia de que Carlos Salinas de Gortari maneja el gobierno de México y que el presidente constitucional Felipe Calderón es intranscendente. El exgobernador de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, advirtió que, a diferencia de lo que opinaban los expertos y varios empresarios, la crisis económica se agudizará a finales de este año y durante el 2010, y señaló que el gobierno federal ya avisó de un subejercicio tremendo. El exdiputado federal José Rosa Saizpuro Torres dijo que el Frente Opositor, conformado por PAN, PRD, PT y Convergencia, no los asustan y que el PRI está muy bien posicionado para mantenerse en el gobierno, pero reiteró que son bienvenidas las organizaciones de lucha que se presenten. Ante más de 2.000 personas, el presidente Felipe Calderón dio inicio al mensaje con motivo del tercer informe de gobierno, en el que hizo varias propuestas de reforma y admitió que todo lo logrado es aún insuficiente, durante un acto que se celebró en Palacio Nacional, y al que acudió el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien aplaudió al mandatario, pero evitó la fotografía final. El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, atajó desde el primer día las especulaciones y etiquetas que le han endosado a su llegada a San Lázaro. No soy subordinado de Andrés Manuel López Obrados, y reiteró que si tomar algunas decisiones propias, porque todo lo que pase será su responsabilidad. Las autoridades colombianas capturaron al jefe de la FARC, Alberto Chaparro, al que se responsabiliza de la colocación de las minas antipersonales, que causaron la muerte o heridas a unas 150 personas, ya que era el principal comandante de la guerrilla en la región de Magdalena Medio, y fue detenido en el norte de Bogotá. La Organización Deportiva Panamericana revisará el avance de la preparación de los Juegos Panamericanos del 2011, en Guadalajara, así como las candidaturas de Bogotá, Lima y Toronto, por la sede de la edición de 2015, en una reunión de dos días que comenzará este jueves en México. Las autoridades actualizaron el certificado de la muerte de Michael Jackson, donde se recoge la información de la autopsia, que indica que su fallecimiento se trató de un homicidio, de sobredosis y analgésicos. Más de dos meses después de su muerte, Michael Jackson recibirá sepultura, mañana en el cementerio Forest Lawn Glanen, de Los Ángeles, en una ceremonia privada. Yo soy Darle Norona y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Te informó en un clic.